Claudia Sheinbaum el día de hoy pone en su lugar a Tremendo Chayotero, esto en una entrevista que por lo visto les ha indignado a muchos de la oposición, porque es como decimos nosotros aquí en México, sacó su foie. Claudia Sheinbaum no se dejó mangonear, le contesta al periodista de Tabasco y los medios de comunicación, algunos personajes de la política dicen que está muy molesta porque según ya le va ganando en las encuestas Xochitl Galvez, háganme ustedes el santísimo favor. Y vamos a ver una parte de esta entrevista en donde Claudia Sheinbaum confronta directamente al entrevistador. Doctora, usted está aquí en Tabasco a un mes de haber iniciado este proceso de su partido, de su movimiento en general y pues lo hace hoy justamente que aparece un primer ejercicio de consulta, consulta gana, donde dice que usted no gana. Y así se llama, consulta gana, donde dice que usted no gana, que por primera vez le han rebasado, ¿no? Es el caso de Adán Augusto López, que es nativo de esta tierra, que visita. ¿Qué le hace sentir eso? Nunca había oído hablar de ese encuestador. ¿Cree usted que le rebasó, Adán? Nunca había oído hablar de ese encuestador, nunca en mi vida. De acuerdo, pero ¿cree que le rebasó, Adán? Nunca en mi vida había oído hablar de ese encuestador. Doctora, hablemos del fallo del Tribunal Electoral Federal que ha oficializado que ustedes pueden viajar por el país. Sin embargo, se da en un contexto muy cerrado. Esa votación de 4 a 3, el presidente del mismo tribunal dice que está en riesgo la fiscalización de los recursos. O tal hora la magistrada dice que es una simulación. Pues sí, pero ganó la otra posición. ¿Qué va a pasar con esa fiscalización de la que teme el presidente del Tribunal Electoral? Pues no vamos a cometer ningún acto de rebos. ¿Cuánto ha ejercido ya en este momento Claudia Sheinbaum de los 5 millones? Es el más público a través del partido. ¿Pero tiene la idea, tiene el dato? Sí, la... te lo doy si quieres nuevo, pero no hemos rebasado ni mucho menos los 5 millones. Bueno, en el caso de los espectaculares, si bien es cierto ya se han tomado medidas, parece poco creíble el discurso de las corcholatas en general, que nadie sabe quién los puso. ¿Usted sí sabe en el caso de usted quién los puso? Claro, sí, yo dije que en muchos lugares había compañeros que habían tomado iniciativa de subir espectaculares y desde hace rato yo les he pedido que los bajen. ¿En el caso de Tabasco quién los puso? ¿Quién los mandó a poner? En el caso de Tabasco espectaculares mía, pues hay que preguntarle a los compañeros que nos acuerdan. Pero ya les pedí que bajaran los espectaculares. Hay otra cosa que queda aquí de manifiesto, doctora. ¿Tuvo que intervenir el presidente de la República para que las corcholates, y hablemos de su caso, reaccionaran? Sí, pues a ver, desde hace rato nosotros hemos pedido que los bajaran y está bien que intervenga el presidente y que el presidente de nuestro partido también hizo un llamado y hacemos el llamado. ¿Esto confirma que el presidente es quien lleva la conducción del proceso? No, ¿por qué? Porque él dio la instrucción de que se bajaran. No, no dio la instrucción, dio una opinión. ¿Pero ustedes la acataron? No, no la acatamos. ¿Qué hicieron entonces? Reconocemos la opinión y tomamos nuestras decisiones. No sé por qué tanta violencia en la entrevista. No, 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 sí, está muy violenta la entrevista. Son los temas del día. Estamos acostumbrados a tener una conversación normal, tranquila. Entonces, así empezó, pues, así le seguimos. Son los temas del día, doctora, con todo respeto, los temas de la opinión pública nacional. También cómo se hacen las preguntas, también cómo se hacen las respuestas. Por ejemplo, el caso de la inseguridad en nuestro país. Vemos los casos de Jalisco, lo que pasa en Chilpancino. ¿Por qué no ves la Ciudad de México? Sí, ¿sabes lo que pasó en la Ciudad de México cuando fui jefa de gobierno? Sí, doctora, pero con todo respeto, lo que está pasando ahorita parece superar aquello de la Ciudad de México. No, a ver, ¿por qué? ¿Tú sabes en cuánto bajamos la incidencia delictiva en la ciudad? Esos datos estadísticos se pueden consultar, doctora, pero en este momento... ¿Tú sabes en cuánto bajamos? No, pues dígame, dígame. La bajamos en 58%. Y generamos un modelo de seguridad que nos permitió bajar los homicidios en 51%. El robo de vehículo en más del 68%. Entonces, hay... ¿Y tú sabes en cuánto están bajando los homicidios en el país? Porque están bajando. ¿Y sabes en cuánto bajaron los secuestros en el país? En cerca del 80%. Porque, es cierto, no se ha resuelto completamente el tema de la inseguridad. Y hay que seguir desarrollando las políticas para poder tener y construir un país en paz y con seguridad. Pero el problema es cuando se colocan las circunstancias donde nada más se ve lo que se quiere ver. Y no se ve, por ejemplo, que en Veracruz también bajó la incidencia delictiva. O aquí en Tabasco también bajó la incidencia. Eso es bueno, doctora. Pero yo le estoy hablando en concreto de los casos, por ejemplo, de esas minas en Jalisco. Esas cosas son graves en este país. Son graves. Y hay que investigarlas, y hay que entenderlas, y hay que resolverlas. Ustedes han hablado de continuidad con cambio. Un poco difícil de entender. Continuidad es dar recibimiento a las cosas. Cambio es no darle. Yo hablo de continuidad con ser yo propio. Continuidad con ser yo propio. ¿A eso se refiere? En mi caso, sí, no sé en el caso de los demás. Pero en mi caso yo hablo de continuidad con ser yo propio. Doctora Sheinbaum, en materia de seguridad, ¿ahí tiene que haber continuidad al 100%? ¿Ajustes de qué tipo? No, a ver, yo por eso te planteo lo que hicimos en la Ciudad de México. Yo creo que hay que fortalecer la inteligencia y la investigación y la coordinación entre las distintas instituciones. Porque, mira, a veces se le echa toda la responsabilidad al presidente de la República. ¿Y dónde está el Poder Judicial? ¿Dónde está la responsabilidad del Poder Judicial para pacificar al país? ¿Dónde está la responsabilidad del Poder Judicial para no liberar a delincuentes de cuello blanco, o liberar a delincuentes de fuero común con amparos, o liberar a delincuentes de la delincuencia organizada? ¿Dónde está la responsabilidad del Poder Judicial? Entonces tiene que haber, desde mi perspectiva, más coordinación entre la Guardia Nacional y su fortalecimiento, entre la Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales, y el Poder Judicial tiene que asumir su responsabilidad en este proceso. Y al mismo tiempo, al mismo tiempo, no dejar de atender las causas. Ninguna política de seguridad estará completa si no se le da a los jóvenes de nuestro país la opción de estudiar, de trabajar y de tener una vida libre. Dos cosas, doctora. Usted aspira a ganar, evidentemente, este proceso, pero también hay que estudiar la idea de que no suceda. El presidente dejaba abierta a sus colaboradores el otro día la puerta de regreso. En su caso se contempla, en el hipotético caso que no lo logre... Ahorita, en el gobierno de la Ciudad de México, hay una licencia permanente. Ahorita ya hay otro jefe de volvía. ¿Ya no volvería usted? Ya no puedo. O sea, ya se eligió otro jefe de volvía. La sucesión en Tabasco aquí le apoya el grupo de Javier May. Es el público, es conocido, hay una buena relación, se aprecia. ¿Es lógico que usted sea recíproca en el caso de la sucesión de Tabasco? ¿Quién va a decidir en Tabasco son las y los tabasqueños a través de un impuesto? ¿Pero se apoya a May, el proyecto de May? ¿Quién va a decidir quién va a representar a Tabasco van a ser las tabasqueñas y los tabasqueños? Javier May es un gran compañero, un excelente compañero, pero quien lo va a definir es un impuesto. Este periodista que acabamos de ver se llama Emanuel Sivilla, es o pertenece a un medio de comunicación de Tabasco. Este periodista de nombre Emanuel Sivilla tuvo como invitada hace poco a Xochitl Galvez. Y yo les quise pasar en una primera instancia lo que es esta entrevista con Claudia Sheinbaum y la forma en que ella le dice, oye, ¿sabes qué? Tu entrevista es bastante violenta. El periodista dice que no, pero nada más dense cuenta de la forma en que trató a Xochitl Galvez. Sí, porque algunos decían, es que se están haciendo el jaraquiri con aquello del método que las 5.000 firmas, Alejandro Moreno decía, es facilito. Bueno, Alejandro las consigue en media hora. O sea, yo no tan rápido. Oigan, Xochitl, hoy justamente todavía usted también está entre las tendencias de las redes. Evidentemente ya lo ha comentado también por el cartón este que le hizo el Fisgón, ¿no? Donde deja entrever, o por lo menos es la interpretación que yo le doy y lo asumo también, que sus origens no son lo que usted dice. Yo eso es lo que percibo de ese cartón. Bueno, y él tiene el indiómetro. Oiga, Xochitl, también hay otra cosa que yo tengo en mente. En algún momento se le vio muy cerca del presidente López Obrador. Parecía que sí hacían equipo y de repente vino este rompimiento. ¿Y por qué lo digo? ¿O por qué hago énfasis en ello? Porque evidentemente, ya lo dijimos al principio, usted podría llegar a ser quien le suceda en el cargo. ¿Qué pasó? Tanto cantito al asunto de la refinería, hoy va usted para allá. ¿Qué hay detrás? Y se lo pregunto así, es decir, ¿qué espera encontrar? ¿En verdad cree que le van a dejar entrar? Acabamos de platicar que no le dejaron entrar al Palacio Nacional. Me encantaría que estuviera. Me llama la atención eso porque no deja de ser una instalación estratégica, ¿no? Y usted me dice, tengo más imágenes que de satelitales. Me llama la atención. Sí, ya volé drones ahí. Yo creo que queda más que claro que este periodista pues tiene una preferencia política, electoral. Y es cierto, por eso les puse nada más la parte en donde este periodista Emanuel Sivilla pues le pregunta a Xochitl Gálvez acerca de su visita a Tabasco. En ese momento estaba en esa misma entidad, supuestamente revisando y supervisando dos bocas. Porque ya saben, quieren hacer lo que ella sabe hacer muy bien, hablar mal del presidente, del gobierno y toda esa narrativa acerca de lo inepto y no sé qué tantas cosas más. Bueno, hay una gran diferencia, ustedes lo pudieron notar, hasta incluso se rió con la propia Xochitl Gálvez. Y por cierto, ahora que estamos hablando de Claudia Sheinbaum, pues ella llegó a su evento en Rai. Un ciudadano estaba haciendo pues su recorrido con las diferentes comunidades. Un ciudadano dice, yo la llevo y entonces sucede lo siguiente. Y así fue como compartió en sus redes sociales el Rai que le echó un ciudadano para que llegara a su reunión, a su asamblea. Y no sé si ustedes se han dado cuenta que en los medios de comunicación los chayoteros están inflando a Xochitl Gálvez, diciendo que es un fenómeno de la política, ya comparándola hasta con la Virgen de Guadalupe. Bueno, una cosa tremenda que se trae en los medios de comunicación y sobre todo la mafia del poder, porque ese ya es un plan bastante orquestado. Estos mismos chayoteros dicen que Claudia Sheinbaum no levanta, no inspira ni nada por el estilo. Le voy a poner nada más una parte de este video que fue tomado de la última asamblea en la que estuvo y vean nada más lo que dicen. Dicen, va a ser una copia de López Obrador. Pues claro que no, claro que no somos una copia. Pero de que vamos a defender los mismos principios, claro que los vamos a defender. Que por el bien de todos, primero los pobres. Que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Y que el poder solo es virtud cuando se pone al servicio de los demás. Bueno, pues esto es nada más para que ustedes se den una idea de lo que está sucediendo en la campaña, en las asambleas de Claudia Sheinbaum. Pues amigos, esa es la información que yo tengo por el momento. Espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor, denle like a este video. Nos vemos en uno siguiente. Que pasen una excelente noche. Saludos. Bye, bye. Saludos.